Y te vas a empezar a despedir de esa versión de ti, que no eres tú. Despídete de esa mujer que se deja todo el tiempo. Despídete, pero para ayer. ¿Cuántas veces has escuchado la típica frase de deja ir lo viejo para que llegue lo nuevo? Te tengo una noticia, no se refiere únicamente a lo material. Hoy te pregunto, ¿cómo están tus sentimientos y tus pensamientos? Te aseguro que muchos de esos pensamientos ni siquiera son tuyos, alguien más los puso ahí. Y no te corresponden, solamente están ocupando espacio dentro de ti para que no entre lo nuevo. Por eso, ese no eres tú. Hoy te voy a enseñar a despedirte de ti con la ley del vacío. Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Contentos, felices, enamorados y con ganas de despedirse de ustedes. Especialmente de la parte que no les corresponde. Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo o nueva por aquí. Mi nombre es Paola Herrera y te cuento que a través de este canal, mi intención es contribuir, poner mi granito de arena a que seas la mejor versión de ti en todos los aspectos. Así que si disfrutas mi contenido, considera suscribirte a esta gran familia. Ley del vacío. Muy bien, mis amores. Como les decía en la introducción, muchas veces escuchamos, es que tira lo viejo para que entre lo nuevo. ¿Cuántas ideas, sentimientos, pensamientos negativos o equivocados tienes habitando aquí? Que puede que los uses, pero cuando los usas, nada más te estás sintiendo mal tú contigo, acerca de tu vida, acerca de tu propia felicidad, de tu propia plenitud. La ley del vacío te dice todo aquello que ya no te sirve, que ya no te gusta o que no te hace feliz, se tiene que ir para que llegue lo nuevo, lo que sí te hace feliz, lo que sí te gusta, lo que te hace vibrar alto. Lo mismo pasa aquí. Estos pensamientos viejos, equivocados y que no te hacen feliz, se tienen que ir y no definen quién eres tú. Si tú piensas que eres una inútil o un inútil, te puedo casi asegurar que esa idea te la puso alguien más en tu cabeza o tú la fuiste atrayendo porque decidiste escuchar a papá, mamá, la abuela, al hermano, al jefe, a quien tú quieras. Y lo que optaste por escuchar fue únicamente eso y empezaste a ponerlo en tu cabeza. Te repito, esas ideas no son tuyas. Esa es la historia que alguien más te contó que ahora tú te estás contando. Sí, hablando, sí, obviamente, de la historia que te cuentas, les recuerdo que mi libro La Historia que te Cuentas te habla no sólo de lo que te voy a hablar en este video, sino que te incluye ejercicios que te van a ayudar a dejar de contarte estas historias equivocadas para contarte una historia de éxito. Lo primero que tienes que hacer para despedirte de ti es hacer un viaje interno y ponerte a pensar qué es lo que no te gusta de ti, qué es lo que estás todo el tiempo autoflagelándote, diciendo, es que en esta parte no soy buena o no sirvo para esto o, ay, la suerte a mí no me sonríe, la vida para mí es muy difícil. Todas esas ideas se tienen que ir para ayer, para ayer. No te han servido de nada durante todos estos años que has estado pensando igual, ¿verdad? ¿Cuántas veces te voy a decir en este canal que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente? Si genuinamente quieres ser feliz, si genuinamente quieres cambiar, esto se tiene que ir. ¿Y qué crees? Si esto es una falsa zona de confort, sí, me puedes decir, ay, Pau, ¿pero cómo crees que yo voy a estar cómoda o cómodo en esta situación donde yo me siento mal conmigo, con la persona que soy, que me veo al espejo y no me quiero o que no me gusta nada de lo que tengo en mi vida, ¿cómo voy a estar cómodo ahí? Pues, ¿qué crees? Hay veces que en tu inconsciente, también por una historia mal contada, es más cómodo quedarte aquí que el esfuerzo y el sacrificio que vas a tener que hacer para venirte acá a vibrar alto, a estar empoderada y empoderado por ti mismo. Entonces, analiza si primero esta es una falsa zona de confort por el miedo que tienes, por no querer afrontar tus responsabilidades, por no querer agarrar el toro por los cuernos en la vida. Cuando te des cuenta qué es lo que está mal aquí, así, uno por uno, vas a ir sacando todas estas ideas erróneas, hábitos especialmente, que te están limitando y te vas a empezar a despedir de esa versión de ti, que no eres tú y no no eres tú. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque como siempre te repito, eres un ser de luz, naturalmente abundante, naturalmente abundante. Fíjate lo que te estoy diciendo, está en tu naturaleza. Entonces, por eso tienes que hacer este viaje interno. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Procrastinas mucho? ¿Te encanta la flojera? ¿Todo el tiempo te estás quejando? ¿Todo el tiempo estás poniendo peros? Estos hábitos te tienes que despedir de ti, de esta persona que no eres tú. Porque tienes todo el potencial para brillar como una estrella. Te tienes que quitar esta piel. Va a costar trabajo si no es, si no cualquiera lo haría. Va a doler, va a significar trabajo, sacrificio, levantarte más temprano, cambiar todos tus pensamientos y tus ideas y tus hábitos poco a poco. ¿Pero qué crees? Al dejar atrás esas ideas, esos pensamientos y por ende los sentimientos que te provocaban esas ideas, al dejarlos atrás vas a empezar a crearte la mejor versión de ti. Ahora sí, como un adulto responsable de su propia felicidad, me vas a decir en este momento qué quieres crear contigo. Dudo mucho que quieras seguir por el camino donde no eres tú, donde quieras seguir pensando que porque papá, mamá, la sociedad o tú misma o tú mismo te empezaste a decir y a contar historias erróneas, vas a querer seguir ahí. Lo dudo mucho. Estoy segura que con la infinita creatividad que vive en ti, porque eres uno con Dios, con el universo, vas a poder crear a ese ser tan maravilloso que ya eres. Simplemente lo vas a ayudar a florecer y ahí sí, poco a poco, después de haberte deconstruido, vas a empezar a construirte con nuevas piedras, con nuevos cimientos, con nuevos hábitos, con nuevas ideas, con nuevas formas de tener esa luz y agarrar el toro por los cuernos y hacerte responsable de tu vida. Fíjate muy bien como aquí te estoy hablando a ti. No me es relevante por qué llegaste a este punto en tu vida donde en ciertos aspectos no te sientes bien contigo. No me es relevante, no le estoy echando yo la culpa tampoco ni a tu papá ni a qué. No estamos hablando de ellos, estamos hablando de ti, que todos tenemos experiencias difíciles en la vida, cierto, pero hay personas que deciden quedarse aquí en esta experiencia y repetirla y repetirla una y otra vez en su cabeza y sufrir y hay otras que deciden armarse de valor y seguir adelante, aprender de esto y seguir adelante. Entonces te pregunto ¿qué vas a dejar ir? Siguiendo la ley del vacío, ¿qué tienes que quitar para que llegue otra cosa nueva? ¿Qué idea en este momento es la primera que tienes que quitar que dejar de estarte contando todos los días en tu cabeza para que llegue totalmente la opuesta? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tienes que decir? A ver, ya, hoy corto, lo saco a la basura, ya estuvo bueno de estar pensando esto de mí. Vamos a empezar con tres ideas. ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera? Poco a poco vamos con eso. Tres ideas principales que sabes que no son tuyas, que alguien más las puso ahí. Esas tres primeras ideas se tienen que ir para ayer y anota cuáles son esas tres nuevas ideas que van a llegar a tu vida. Que te las vas a repetir como un mantra todos los días de tu vida, como un mantra. ¿Por qué? Porque te lo vas a contar tanto hasta que te lo creas y hasta que sea una realidad porque te lo repito, tú te estás construyendo tu nueva versión. ¿Por qué es tan importante empezar con ideas? A sacar las viejas para despedirte de ti en esa parte para que entren las nuevas. Pues porque las ideas y los pensamientos generan sentimientos y lo que sientes manifiestas. Por eso muchas veces puede que no te esté funcionando la ley de atracción, porque este costalito está lleno y no te va a dejar entrar lo nuevo. Está lleno el costalito de ideas negativas, pesimistas, de sentimientos, de la víctima, de... Ya me di a entender. Está lleno. ¿Cómo quieres empezar a manifestar algo físico si en este plano tu costal está lleno de ideas erróneas? Lo tienes que vaciar para que entren en su lugar nuevos pensamientos que te van a generar esos sentimientos de plenitud, de abundancia, de autoestima, de confianza en ti. ¿Para qué? Para que entonces empieces a manifestar toda tu vida, toda tu realidad, la realidad que quieres. Porque acuérdate que la historia que te cuentas manifiestas. Así que, ¿qué estás esperando? Despídete de ti. Despídete de esa niña o de ese niño asustado. Ya no eres esa persona, no eres tú. Despídete de ese ser humano triste, quejoso, pesimista, que todo lo ve negro. Tampoco eres tú. ¿Quién te lo enseñó? Hazte consciente el día de hoy de quién te lo enseñó, de quién te puso ahí esas ideas. Despídete de ti. Hoy, ¿te gana la pereza? Despídete de ti. Despídete de esa persona floja, sin ganas de hacer las cosas, desmotivada. Despídete de ti. No eres tú. Tampoco eres ese ser humano. Esta situación son un montón de ideas y sentimientos que, por algo, has optado por vivir. Pero así como has optado por vivir esta pereza, ¿qué crees, mijito o mijita? Puedes optar por vivir, ser la persona más productiva en tu vida y no estoy hablando solamente de producir dinero, de producir emociones, de producir sentimientos y de generar un ambiente de total luz y amor y calidez para todas las personas que te rodean. Así que despídete de esta persona que no te sirve. ¿Te haces chiquita? ¿Con la pareja, con los jefes, con los hijos? ¿Te haces chiquita? ¿Les cedes tu poder? ¿Les cedes tu autoridad? ¡Tampoco eres tú! Y me enojo porque ahí ustedes saben que yo cuántas veces me hice así de chiquita y ya me despedí de esa Paula. Hoy te toca a ti. Te haces chiquita. Te dejas que es que me manipula, es que me golpea, es que me dice esa no eres tú, caramba. ¿De verdad esa es la vida que crees que te mereces? Esa no eres tú. Despídete de esa mujer que se deja todo el tiempo. Despídete, pero para ayer. ¿Sientes que no has logrado ver claro en tu vida qué es lo que realmente sí quieres y lo que no quieres? Lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Andas como es que no sé quién soy y hay gente que así se la ha llevado y así se muere, sin saber realmente para qué vinieron a esta vida. Despídete de esa persona. Ya estás en el momento de tu vida. Si estás viendo este video es por algo. ¿Te llegó? Porque ya estás en un momento de tu vida donde tienes que saber quién eres y para qué eres y qué es lo que quieres hacer con esta vida y con este cuerpo que es el único que vas a tener de que te mueras. Así que si estás y llevas muchos años con estas ideas y con este sentimiento de indecisión de que nada te llena de que no sabes que sí y que no despídete de esa persona y déjale lugar a que entre esta nueva persona decidida que si bien tal vez en este momento no tengas claras muchas cosas las vas a empezar a buscar te vas a empezar a mover para ver por dónde sí por dónde sí va si una de esas cuestiones de moverte es ir a terapia vas has estado incubando por años a esta mujer o a este hombre inseguro que no sabe salir a crearse su propio negocio su mejor empleo nada más por estas historias que viven en tu cabeza por estas inseguridades tampoco eres tú despídete de ti porque así como te puse el ejemplo de que hay que tirar todos estos papeles inservibles inútiles todas esas cosas en físico que no te sirven esto tampoco te ha servido de nada en toda tu vida no te ha servido también obviamente en físico empieza a tirar es parte de todo tira papeles tira ropa tira todo lo que ya no te va a servir lo que no te vas a poner lo que no te hace feliz tíralo se va tira a la basura a esta persona insegura porque no eres tú ¿qué historias te has estado contando en tu cabeza? para que seas tal vez un hombre o una mujer sumamente estresada estresado todo el tiempo de malas todo el tiempo histérica todo el tiempo de mira a mí no me toques tampoco eres tú tampoco eres tú eres un ser humano que se merece tener paz dentro de ti plenitud tranquilidad ¿por qué o por quién has permitido en tu cabeza pensar que esa ya es tu vida tu forma de ser tu estilo de vida despídete hoy de esta persona histérica de esta persona molesta de esta persona enojona despídete no eres esta persona ¿te la pasas criticando y juzgando a los demás? todos están peor y tú eres aquí el non plus ultra tampoco eres tú ese complejo que realmente es un complejo de inferioridad no eres tú no eres tú tú sabes muy dentro de tu ser que no tienes por qué estar juzgando a los demás no conoces sus historias no conoces su dolor no conoces su pasado ¿de qué te ha servido estar juzgando? y te lo repito siempre estás apuntando con un dedo pero hay otros tres apuntándote a ti así que primero volteate a ver tú tampoco eres tú despídete de esta persona que nada más está viendo que critica y a quien está de friegaquedito despídete no eres esta persona tóxica no eres ¿qué ideas qué historias y pensamientos falsos traes aquí en la cabeza para manifestar esa realidad? ¿quién las puso ahí? no importa no es para echar culpas es ah ok mi papá o mi mamá todo el tiempo actuaban de esta manera inconscientemente me contaban esta historia y pues aquí estoy yo de bruta de repitiéndola ¿no? en mi vida que es una porquería porque soy miserable pues fíjate que no se acabó pero nada más entiéndelo no juzgues desde el odio de todo es culpa de mi papá ya te dije eres un adulto pensante analiza nada más a ver ¿por qué soy así? ¿qué pasó? ah ok o a partir de tal experiencia me empecé a contar historias erróneas y mira el resultado ahí está todo el meollo del asunto si te contaste historias erróneas y por eso estás manifestando una realidad que no te hace feliz ahora empiésate a contar nuevas historias para manifestar la realidad que te hace feliz y para eso hay que despedirse de la persona que no eres les recuerdo mis amores en mi libro la historia que te cuentas que realmente es como el video más largo que he hecho en toda mi vida me vas a escuchar me vas a sentir todos los comentarios tan hermosos que me han dejado que se los comparto constantemente en instagram me llenan el alma en este libro después de que lo adquieres puedes ingresar a la historia que te cuentas punto com en la pestaña descargas como estamos viendo aquí simple y sencillamente pones tu nombre y tu correo y después revisas tu correo para que puedas descargar las hojas de ejercicios que vienen acompañadas en este libro para que te cuentes una nueva historia así que cuéntenme por favor mis amores que 20 les cayeron en este video de quien se van a despedir hoy que parte de ti hoy se va hoy te despides de ti para dejar entrar a la nueva mejor versión de ti de quien de la que se deja de la que se la pasa gritando de la que llora de la que es triste de quien te vas a despedir para siempre porque no eres tu tu eres un ser naturalmente abundante y lleno de luz nunca me voy a cansar de repetirte y ojo acuérdate que en este video nos estamos despidiendo de las partes de ti que no son tu las que sepas que si te hacen feliz las que te elevan las que te hacen vibrar alto por el amor de Dios explótalas al máximo porque esta persona ese si eres tu cuéntame por favor aquí en los comentarios de que parte de ti te despediste hoy así que bueno mis amores esto fue todo por el video del día de hoy si les gusto como siempre por favor regálenme una manita arriba ya saben que me ayudan mucho pero mucho 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 a seguirles haciendo este tipo de videos y como siempre si encontraste este contenido de valor por favor compártelo en tus redes sociales y ahora si me voy mis amores como siempre les mando un beso enorme despídanse de ustedes y nos vemos muy muy pronto ¡Gracias!